Para aquellos que piensan que ya los olvidé, pues déjenme decirles que un poco sí, la verdad. ¿Y de qué estoy hablando? Pues que ahora me he dedicado más al tema de Australia. Pero Irlanda no lo dejamos atrás. Traemos noticias, noticias que probablemente... No probablemente, ya son viejas. Pero no quería dejarlas pasar. Esta vida me mantiene ocupado, este nuevo experimento, esta nueva situación me trae agotado. Pero bueno, no quería dejar pasar en alto lo que está pasando en Irlanda. Y el cambio más representativo que tenemos al día de hoy es que la comprobación económica. ¿Cuánto dinero tienes que comprobar para poder ir a estudiar inglés o cualquier otra especialidad de escuela? Ya sea Degree, Master Degree, Bachelor, etc. Ha cambiado. Ha cambiado, pero muchos están acelerando su proceso para llegar lo antes posible. Este cambio va a surgir o tomar efecto a partir del 1 de julio del 2023. Así que todo el mundo está empacando sus cositas. Está diciendo, vámonos, vámonos, antes de que tenga que comprobar más dinero. Primero, ¿por qué? Pues no lo tengo o me va a ser más difícil recaudarlo. ¿Son buenas o malas noticias? Pues va a depender mucho de ti. Yo, en lo personal, valga la redundancia, te podría decir que desafortunadamente todo está calculado para que puedas sustentar tus gastos por un periodo de tiempo en lo que consigues un trabajo y demás. Como es bien sabido, la pandemia ha afectado a todos. No es exclusivamente en tu país, ya seas mexicano, venezolano, colombiano, etc. Bueno, hay algunos países que fueron más afectados que otros, pero bueno, no soy experto ni conocen ahora en ello. Así que dejémoslo ahí. Lo único que quería puntualizar o que quiero puntualizar es que la situación actual en todo el mundo está cambiando y muchas cosas se están acrecentando. Vuelos, hospedaje, luz, renta, etc. Se están yendo para arriba. Si bien los problemas que están pasando en Europa, que ya sabemos cuál es aquel asuntito referente a algunos hidrocarburos, pues afecta realmente toda la economía. Algunos se ven impactados directamente en electricidad, gas, etc. Y esto pues no se puede dejar de lado en cualquier parte de Europa y específicamente e Irlanda no era la excepción. Así que todos los costos están subiendo. Y es por eso que el gobierno irlandés ha hecho estos ajustes. Si bien para muchos van a decir no, tengo que aprovechar este momento antes de que me pidan más dinero. Pero qué va a pasar si tú llegas y el dinero con el que estás llegando, pues ya no te va a ser suficiente para sustentar tus gastos. De cierta forma es asegurar tu estancia. Y el gobierno irlandés se asegura de que tú tengas los recursos económicos para sustentar tu estancia en lo que consigues un trabajo. Si bien el recaudar el dinero puede ser un esfuerzo muy grande y que no es fácil para nadie. Pero si es importante o en lo personal, digo que es importante que tomes en cuenta que esta comprobación económica, independientemente de que te sea exigida, es importante que la lleves. Pues como en todos los videos que les he dicho referente a qué gastos prever, qué tienes que tomar en cuenta, etc. Pues uno de ellos es llevar más dinero. De primera instancia yo siempre les decía que llevaran a lo mejor unos 1000, 1500 euros extra. Y ahora con esta situación y con esta nueva regulación, pues con mayor razón te digo que debes de considerar aún más estos recursos, esta backup que tenemos para poder sustentar nuestros gastos y nuestra vida en Irlanda. Porque llegando ya saben, todo es un problema. Que la casa, que el trabajo, que la YNIB o el PPS, perdón, o mejor dicho, no es YNIB, es IRP. Pero bueno, todo ese tipo de cosas las tienes que considerar y te van a generar un gasto, etc. Así que, por un lado, yo creo que está bien porque de cierta forma te están diciendo, hey, las cosas cambiaron, vente más prevenido para que ni tú ni yo, yo gobierno. Ay, digamos que yo gobierno, ok. O sea, es un ejemplo, pues, no tengas ningún problema. Pero, está bien, ya me dijiste que ya subió, etc. Que los gastos de vivienda incrementaron, si incrementaron anteriormente. Si has visto mis videos, te has dado cuenta que yo pagaba, pues, realmente muy poco. Estaba pagando 400, 380, 400 euros por una habitación compartida, que la compartía con otra persona más. Pues ahora, por una habitación compartida, más o menos en la misma zona donde yo estaba viviendo. Y esto, a palabras de un amigo, pues está pagando 500 a 600 euros, para que lo consideres. Entonces, se está incrementando y yo creo que este incremento no fue, pues, del todo alto o no fue muy exagerado, a mi percepción. Obviamente, sé que es un esfuerzo enorme, pero sí es algo que creo que todavía te quedarás corto. Y, como siempre les digo, independientemente que la comprobación económica sea cierto número, vete siempre con un colchón más. Porque, en temas de vivienda, hay muchas sorpresas. Y, en todos lados, yo pensé que nada más era en Irlanda, pero no. En todos lados, todos lados, por decir algo, ¿no? O sea, en Australia también pasa esto. Pero, ya saben, exagerando un poco. Pero, el punto es que no siempre vas a tener esa estabilidad o esa certidumbre de saber que tanto dinero vas a gastar para eso. No, todo se mueve, todo se mueve. Y, a lo mejor, en el momento que estoy grabando este video, sale otra normativa, salen otras reglas. O, simplemente, la demanda crece porque todo el mundo quiere llegar antes de que empiecen a pedir la comprobación económica más alta. Y todo empieza a subir nuevamente. Así que, si lo ves de ese lado, sería, si puedes adelantar tu curso, pues lo podrías, tu inicio de curso, pues lo podrías hacer. Podría ser una buena opción para no vivir esta alza. Porque, pues, todo el mundo va a tratar de llegar antes para, pues sí, para no hacer esa comprobación. Pero eso va a generar que llegue más gente y que, probablemente, haya nuevamente una crisis en tema de vivienda. Por ese lado, te diría, ve por ello. Si lo puedes hacer antes, hazlo. Pero esto no quiere decir que no tengas que llevar más dinero. Porque el costo de vida se está acrecentando, se está acrecentando en todos lados. Así que, toma muy en cuenta esto. Pero bien, ¿de cuánto estamos hablando? En la descripción les voy a dejar los links directamente de Inmigración de Irlanda para que lo chequen independientemente del número que yo les estoy dando. Por cualquier cambio, siempre váyanse a las fuentes oficiales independientemente. Lo que diga yo, lo que diga Juanito, lo que diga Pedrito, siempre revisen antes. Entonces, primero, si lo está haciendo con una agencia, revísalo con ellos y verificalo. No pierdes nada. Estás haciendo una inversión, es tu dinero. Así que, cuídalo. Y más, si te está preocupando este tema de la comprobación, pues hay que tomar en cuenta siempre las fuentes oficiales en primera instancia. Si algo no concuerda, veas y preguntas y haces tu investigación propiamente. Pero bueno, dejémonos de rodeos y de cuánto estamos hablando. Como ya saben, existen dos tipos de permisos o visados. Para aquellos, los que se les requiere un visado previo, ¿esto qué quiere decir? Antes de llegar al país tienes que tramitar tu visa. Y para los que únicamente pueden acceder, pues, sin ningún tipo de visado previo. ¿Ok? Los que ocupan y los que no ocupan visa previa. Eso es, en resumen es eso. Eso fue lo que quise decir. Dicho lo anterior, para las personas que requieren de un visado previo, tendrás que comprobar con tus extractos bancarios, preferentemente a tu nombre, con una antigüedad no mayor a 30 días, tendrás que comprobar 10.000 euros por año. Y para aquellas personas que no requieren de un visado previo, estamos hablando de, por un periodo de 6 meses, un curso de 25 semanas aproximadamente, estamos hablando de 4.200 euros. Anteriormente eran 3.000, si hacemos matemáticas rápidas, nos da una diferencia de 1.200, que creo que la mayoría de la gente que ve estos videos, pues, está en ese caso. Así que realmente la diferencia en uno, por anual, es de 4.000, no, perdón, 3.000 euros y el otro son 1.200 euros. La proporción, pues, sí está un poco igual, por decirlo así. No es tan descabellada. Ahora, si tomas en cuenta que los precios de vivienda han incrementado, los precios de los bills, del gas, de la luz, la, 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 han subido, creo que es un número bastante decente. No se fueron a lo mejor a pedirte 5.000, 7.000, que algunos han dado decisiones en redes sociales, que ahora va a ser 7.000, no. Es de 4.200 euros por un curso de 25 semanas. 25, 26. Entonces, recuérdenme el dato, algo así. Pero bueno, estos son los datos que actualmente se tienen publicados en la página de inmigración. Les repito, la página se las dejo en la descripción para que lo revises. Esto aplica para cursos de inglés, para maestrías, doctorados, bachelors, etc. Esto aplica para prácticamente todo. De todas maneras, todos los detalles están ahí en la página. Si no sabes inglés, copias la URL, la pegas en Google Translate y tienes resuelto tu tema. Date una buena escapada, dale un buen check a esta página. Ahí te dice cómo lo puedes comprobar, extractos bancarios a tu nombre. Algunos me preguntan, oye, con la app del banco lo puedo comprobar, hacer la comprobación. Probablemente en el aeropuerto lo podrás hacer, pero a lo mejor a la hora que tienes que sacar tu permiso de residencia irlandés, que es el IRP o UNIV, tendrás que llevar un documento que avale esos fondos. Tome en cuenta mucho esto. No te vayas con lo primero que escuches. Entonces, analízalo. Si tienes la posibilidad de irte, pues digamos que antes, para no hacer esa comprobación, pues realmente no tendría sentido, porque realmente los gastos los vas a hacer. Pero si lo estás pensando por temas de acomodación y que todo mundo va a querer llegar antes, de todas maneras, la probabilidad de que te encuentres con estos problemas es alta. Pero, pues bueno, a lo mejor no va a ser lo mismo a que llegues después de ello, donde ya todo mundo llegó y encontrar casa se pueda complicar aún más. Nada es tan bueno ni nada es tan malo, depende del ojo con el que lo veas. Y yo creo que sí va a ser más complicado encontrar alojamiento. Probablemente a lo mejor la oferta laboral pueda reducirse un poco después de julio, pues por obvias razones. Así que considera todo esto, analiza tu situación y toma la decisión. Para aquellos que decían que los tengo un poco olvidados, discúlpenme, pues sí, los tengo un poco olvidados, pero pues ahora estoy atendiendo otra experiencia. Pero bien, no quería dejar pasar este tema en alto. Y como es bien sabido, muchos de ustedes me ven por el tema de Irlanda, pues quería compartirles y dejarles claro este punto. Por favor, si tienes alguna duda o sugerencia o quieres que aborde algún otro tema en función a lo vivido, probablemente la información que tengo ya está un poco obsoleta, pero tengo amistades que me pueden dar información de primera mano, pues podemos investigarlo. Pues bien, si tienen alguna duda o sugerencia, por favor hágamela saber a través de los comentarios. Si es algo referente a Irlanda, probablemente la información no la tenga de primera mano, pero sí tengo amistades que están todavía por allá, que me pueden compartir sus impresiones y con gusto se las comparto, en función a lo que ellos hayan vivido. Y bien, como ya saben, todos los jueves hay nuevo video para que no se lo pierdan. Regálenme un súper y poderoso like, que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos. Síganme en mis redes sociales y recuerden, estamos en Australia. Y si les interesa saber algo de acá, también díganmelo en los comentarios. Adiós. Adiós.